Vamos a bajar el puerto que llaman los Citanos desde Escombreras a Locampano. Lo llaman así. Ay que frío, a la sombra, yo que sudado subiendo el puerto. Aquí se ha hundido varias veces la carretera, así que si venís, cuidado que puede haber baches. Ay que frío, voy a pegar una ducha caliente nada más llegar. A ver si lo pases. Gatito, 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 gatito. Y entrenamiento mucho. He hecho dos horas y media, 50 kilómetros con 700 de desnivel. Bastante bien la verdad, estoy contenta. Me he tenido sensación de flojera. He tenido sensación de gorda, la verdad. De todo lo que me he puesto de gorda, la verdad. Me noto muy gorda e incómoda. Me sobra carne. Pero fuerte. Pero fuerte soy. Fuertota, ¿no? ¿Qué se dice? 750 de desnivel. Está bien. He subido tres puertos. No muy duros, claro. Y he disfrutado del sol. Y de mi bici nueva. No vienen coches. No vienen coches. A ver. No me puedo quejar después de haber estado ayer todo el santo día endureando. Ayer es que quedamos a las nueve con la bici y nada más terminar la bici, sin almorzar ni nada, nos fuimos con las motos. Y vamos, terminamos a las siete de la tarde, o sea, diez horas, diez horas liados. Y ya de últimas, me pedí una torta en la moto, llegando a casa. Porque estos iban muy rápido y yo quería seguirles. Y habían cortado. Y no lo pude hacer. Frené antes, se me fue de la rueda delantera y me caí. Se me cayó la moto encima. Y nada. Una caída, caída. Cuerpo a tierra. La rodilla. Inflada, que la tengo. Menos mal, menos mal. Que llevaba rodilleras, ¿eh? Porque noté un golpetazo. Y dije, las rodilleras me han funcionado. Y me dice, imagínate si no las llevaras. Eso es lo que hay que ver. Y claro que me protegió, si no, me quedo sin rodilla. Me la aparto. A ti yo me acostumbré. A ti yo me acostumbré. Voy detrás del autobús. Ya me está llevando a casa. Lo bueno es que voy detrás y me da calortito. Bastante. A ti yo me acostumbré. Es mi piel. Es mi piel. A ti yo me acostumbré. pues duele girar el tobillo, madre mía, ahí me he sentido un poco apresionada con la acera, he sacado el pie y me he hecho daño en el tobillo, he hecho justo el esfuerzo que hice ayer con la caída de la moto, pero bueno, no tengo lesiones y bueno así pude aprender lo que es una caída en la moto ya sabes que hay dos tipos de motoristas y ciclistas, los que se han caído y los que se van a caer y yo pues ya me he caído también en la moto, es importante saber cómo son las caídas en moto pero eso, a partir del 1 de enero, FEDERA 2 a ti yo me acostumbré a las 6 minutos de vídeo me encanta Cartagena, Dios, me encanta esta tranquilidad, me encanta mi sitio, me encanta mi zona me encanta, y ahora a casa, duchita calentita y a comer rico, que voy a comer gracias por estar aquí conmigo como siempre y a disfrutar la vida y el deporte de encontrarse bien y nada, de perturbarse uno a sí mismo en una foto te vi y me dieron ganas de comerte sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte pero me matan las ganas de verte la curiosidad me mata y no aguanto ya te quiero tener solo dime cuándo